El hecho ocurrió en la tarde del sábado sobre las calles 35 proyectadas y teniente Cantalupi del barrio republicano de la ciudad de Asunción en pleno Bañado Sur. En el video grabado por un conductor que circulaba por la zona se observa como un hombre está dentro de un camión repartidor de electrodomésticos y segundos después desciende del mismo con una caja. Tras la denuncia y averiguaciones, personal de la comisaría octava metropolitana detuvo a Cirilo Vargas de 42 años. Esta persona subió al vehículo de la empresa Bristol bajo un evaporador y se dio a una precipitada fuga en el lugar. Las personas llamaron al sistema 911, entonces acudimos en forma inmediata y pudimos localizar a la persona y así también el evaporador. Es una persona bastante ágil por lo que podemos ver en el video, porque yo según entiendo, como habían manifestado los testigos, que estaban en la zona, creo que la puerta estaba abierta. Este último hecho solo se suma a la larga lista de antecedentes con que ya cuenta el ahora detenido. El jefe policial destacó la ayuda de la ciudadanía para viralizar el video y de esa manera dar con el presunto autor. Tiene varios antecedentes, no tenía orden de captura y bueno, y mediante la viralización de las personas, y eso siempre es muy importante destacar, toda la información que la ciudadanía nos pueda brindar a la vez es prácticamente un agradecimiento que estamos dándole a estas personas, ya que sin ellos muchas veces también no podemos tener las prevenciones que en esta ocasión pudimos obtener. Vargas pasó la noche en el calabozo de la Comisaría Octava y en la mañana del domingo fue puesto a disposición del Ministerio Público.